Esta es la historia de un hombre. El hombre se llamó El Bandito. La historia comienza aquí en el Dusk Hall Saloon. Es aquí donde El Bandito y su compañero papa golpeó por primera vez. ¿Tienes unos doces? ¡Vete a pescar! ¡Treposo! ¡Tiene un! ¡No tengo todos los doces! ¡Vale! ¡Ustedes dos están bajo de arresto! ¡Oh no! ¡No nos llevarás a la carcel! ¡Vale! El Bandito, ¿cuál es el plan? La sala de oro es al final de pasillo. Abrimos la puerta para buscar el oro y corremos. El guardia está dormido. ¡Vámonos! ¡Uh oh! ¡Seguí corriendo! El Bandito y papa Salerion con el oro. ¡Vámonos! ¡Vámonos! El bandito y papa Salerion con el oro. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sonido de oro.